Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, tengo que te quemo, porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ten cuidado que te quemo Que pienses más en mí, de lo que pienso en ti Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Aún no tienes claro, que soy la que controla pero dale vamos Paso a paso que me va levando el calor, tu pantalón Va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, tengo que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Tú me das lo que quiero, soy tu veneno